¿Qué, qué, qué, qué? No, no, espérate, espérate, salte, salte. No sientas eso, salte, salte, salte. Entonces, ese Juan que estuvo jugando con Lalito era Juan Perón, ¿verdad? Sí, sí, y yo le dije a Lalito que no dijera nada de él, pero pues no sé, se le olvidó. Elena, ¿dijiste mentiras delante de tu hijo? Ya sé, ma, pero lo hice para que no se alterara mi papá. Además, lo que dijo Lalito es cierto, pues ellos jugaron y ya. A ver, ese era un viaje de negocios, pero cada vez que hablas de ese señor te noto como, como diferente. Dime la verdad, ¿pasó algo entre ustedes? No, no pasó nada entre nosotros. Juan es un hombre divertido, bueno, inteligente y se la pasó increíble con Lalito y ya. Yo te veo muy ilusionada y me da mucho gusto por ti, pero por favor, toma las cosas con más calma. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué? Porque tu papá no sabe que te despidieron, que hipotecamos la casa y que abriste tu propio negocio y encima de todo le vas a esconder un novio. Acuérdate de lo del papá de Lalito. Juan no es mi novio, pero ¿puede llegar a serlo? Ay, pues no sé qué pueda pasar más adelante entre nosotros. ¿Yo qué voy a saber? Hija, te estás enamorando de... Ay, sí, enamorando. Ay, no, no. ¿Qué es? No, ¿por qué? Miguis. Miguis. ¿Qué tanto haces? Ah, estoy repasando lo más importante para la presentación que voy a hacer para Alberta Trable. A ver, a ver. Pero si todo lo de Playa Majagua ya te lo sabes de memoria, por Dios. ¿Para mí? Que tu cabeza anda... ¿Quién sabe dónde anda tu cabeza? No. No, estoy pensando en el trabajo. No tenemos, este... llamadas así, como pendientes. Si lo que quieres es saber si te ha hablado Juan Perón, la respuesta es no. Pero me encanta verte con tu cara de que te mueres por tenerlo enfrente. Ay, por más que trato, la verdad es que no dejo de pensar en Juan. Ay, entonces imagínate cómo va a ser todo de intenso cuando llegue y se arrodille frente a ti y te diga ¡Quieres ser mi novia, nena! Si Juan y yo empezamos una relación para mí sería algo muy serio, Lucía. ¿Serio cómo? ¿Cómo? ¿Cómo de boda y toda la cosa? Ay, no te vayas tan lejos todavía. No, yo hablo de compartir juntos el tiempo con mi hijo, que él se integra al trabajo de playa Majagua, que... O sea, esto es más que serio. ¿Estás segura de que lo harías socio de tu proyecto? Sí. Sí, para mí una pareja es alguien con quien compartirlo todo y yo quiero hacer eso con Juan. Mi amiga está enamorada. No, no, ¿qué digo enamorada? Ven, por favor, sácame a bailar. Ándale, por favor. Para que ensayes para tu boda. Imagina, ¿qué quieres? ¿Vas? ¿O quieres martaña? ¿O quieres rock and rollito? Ay, espérame. ¡Voy, voy, voy, voy! Voy. Viajes Moreno, le atiende Lucía. Buenas tardes. Sí. Sí, sí, claro. No, 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 de ninguna manera, no. No, no, claro que entiendo, claro. Sí, perfecto. No, no, no hay problema, sí. Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Quién era, Lucía? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién era? ¿Quién era? Qué raro, ¿quién llamó por teléfono? Ah, ese. Juan Perón. Es que quería saber si la próxima semana podríamos recibir otro tour, pero no pregunto por ti. Ay, mimi, ya quité esa cara. Mejor ni te hubiera dicho que el tablo fue Juan. No, está bien. Si no preguntó por mí es porque no, no quiere nada conmigo y ya me quedó muy claro. Oye, ¿y qué tal si en lugar de estarle dando vueltas al asunto nos vamos a brindar? Porque tenemos la agencia. Oye, eso ni siquiera lo hemos celebrado, ¿sí? No, gracias, Lucía, pero no tengo ganas de salir. ¿Cuántas veces tú me has dicho a mí que no se vale quedarse encerrada porque un hombre no llamó? A ver, ¿eh? Un hombre es un hombre nomás. Los hombres son como los camiones. Ahí viene uno, ¿eh? Pasa, se va, pero ahí viene otro, ¿eh? ¿Eh? Pasa y tú te subes al que tú quieras. Está bien. Vamos a dar una vuelta. Eso es todo, mi miguis. Pero, pero sí, ¿sabes qué? Sí te voy a prestar una ropita que tengo reservada así como para ocasiones especiales. ¿Para qué? Bueno, ¿cómo para qué? Para que te quites ese uniforme y te pongas guapa y... ¿y sabes por qué? Porque vas a salir conmigo, reina. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Sabes qué? ¿Qué? Qué bueno que Juan no me llamó. ¿Y eso por qué? Porque a su manera fue honesto. Si no me llamó fue porque no quería algo serio y yo... le agradezco en el alma que no haya jugado conmigo. Ándale, vente, ya. Vamos a cambiarnos. Vas a ver qué bonita que te vas a ver. Aunque te apriete. Porque yo soy calla cero, déjame decirlo. Lo que yo no entiendo es por qué venimos al teatro si a ti no te gusta el teatro. Ay, mi miguis, porque en esta obra sale David, se vea bien en cuerdad y... Mira. ¡Ey! ¡Te hice mi miguis! Muchas gracias por estar conmigo. Ay, ya estate, ya. Porque luego lloro y luego tú lloras más y me haces llorar más y luego se acertar de andale. ¿Y si asegura que es aquí? Sí, 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 segurísima. Este es el teatro, te lo juro por Diosito. Ah, pues, o llegamos muy temprano o la obra no ha tenido mucho éxito. A ver, siéntate en el mero medio. Ahí, ahí, ahí. Más ahí, ahí, ahí. Ahí está bueno. Aquí, aquí. Este, ¿sabes qué? Ya me metiste la duda, sí es cierto. Mejor, ¿sabes qué? Voy a ir a la taquilla rápido y voy a preguntar y digo, pero nada más apártame, sí, mi lugar. No vaya a ser que se meta de repente toda la gente así de golpe y me quedo sin lugar. No te vayas de ahí, ¿eh? Por favor, mi miguis, no te muevas. Ahí vengo, ¿eh? No, no. ¿Lucía? 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 No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? ¿O fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar? hay tu llegada Altmerivos ¿ Japanese KJ 1236366? Quiero decirte que acepto absolutamente todo de vos y que respeto que tu hijo esté antes que nada Pero te pido que me aceptes vos a mí también Y que seas mi novia ¿Qué decís, Elena? Sí, Juan Sí quiero ser tu novia No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti, Elena, me enamoré Me sacaste de mi eje seguro Derribaste con tus besos mis muros Ya conoces todas mis esquinas Tu amor, sorpresa repentina Me sacaste de mi eje seguro Me sacaste de mi eje seguro Me sacaste de mi eje seguro